La avenida Belisario Domínguez al cruce con la calle Mesa del Norte, en la colonia San Vicente en el municipio de Guadalajara fue escenario de una movilización de unidades de emergencia. Bomberos y paramédicos hacían las maniobras para atender a cuatro personas que habían resultado lesionadas luego de este aparatoso accidente. Según testigos, la camioneta circulaba a una alta velocidad. Fue en el cruce donde colisionó contra un taxi. Tras el impacto, la camioneta volcó. Al parecer, el conductor se encontraba alcoholizado. Encontramos un choque con volcadura. Los ocupantes del taxi estaban atrapados. Llegó bomberos como con el equipo de extradición vehicular, servicios médicos municipales. Empezamos con la atención de los pacientes. Mismos están regular, todos. Nada más el de la camioneta gris, pues sí viene al parecer alcoholizado, ya que termine vialidad, ya con la prueba del alcoholímetro y ellos decidan. ¿En total cuántos lesionados, tanto del taxi como el de la camioneta? Tenemos ahorita cuatro lesionados. Cuatro lesionados y van a ser trasladados a diferentes puestos de socorro. Este percance ocasionó que la avenida Belisario Domínguez presentara un cierre a la circulación. Por último, los bomberos se encargaron de sanear la zona y policías municipales resguardaron los vehículos sinestrados. En una zona de riesgo se convirtió esta madrugada la avenida Copérnico al cruce con la calle Carnero en el municipio de Zapopan. El motivo era una fuga de gas. Tras los reportes al número de emergencias, los bomberos llegaron al sitio y comenzaron a buscar de dónde provenía el gas. Era de un establecimiento. Primero se colocó un perímetro de seguridad y fue tras casi 30 minutos de maniobras que la fuga se controló y la tranquilidad regresó en la zona. Al parecer el mal estado de las instalaciones del lugar fue lo que generó la fuga de gas. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna, Armando Parra.